Lince TV, Política y Noticias. Vamos a empezar con la primera nota. Greta Thunberg detenida en Alemania en una protesta contra una mina de carbón. Y sí, amigos, es que Alemania está extrayendo carbón a pesar de que dice que es un gobierno verde mientras se niega a reabrir las centrales nucleares. Todo esto motivado en el contexto en el que tenían una fuerte dependencia del gas que llegaba de Rusia. Y al no recibir este mismo gas, han tenido que recurrir al viejo y confiable carbón. Esto ha hecho que se causen graves daños al medio ambiente. Se están destrozando bosques y tierras de cultivo para extraer este carbón. Y todo ello ha propiciado que haya protestas de ecologistas. Entre otros, la misma Greta Thunberg, que es un juguete roto, ha acudido. Greta es una figura curiosa porque es hija de un actor que hay donde es gracia que ya no se le daban papeles y de una cantante que llegó a representar en el año 2009 a Suecia en Eurovisión que tampoco estaba teniendo trabajo. Y había escrito la misma un libro que no se estaba vendiendo y aprovechó sus contactos con los grandes medios de comunicación y también con grandes empresas energéticas para propiciar que a través de una huelga de hambre de Greta se volviese a hablar de ellos, de esta familia, y consiguió que su libro fuese bestseller en Suecia. Eso sí, a costa de destrozar la infancia y la adolescencia de su hija, quien por cierto tiene Asperger. No es esto una crítica capacitista a las personas con Asperger, pero sí que es cierto que las personas con Asperger tienden a obsesionarse con algunos temas concretos que puede ser en algunos casos la mecánica, en otros la informática y si hay ahí una mala praxis de los padres que instrumentalizan a su hija para ser mediáticos pues puedes llegar a hacer que se obsesione, por ejemplo, con el cambio climático, como es el caso. Y esta niña, seguramente, ya no es una niña, es una mujer adulta a día de hoy, pero esta niña de aquel entonces fue convencida de que toda su vida tenía que estar orientada a esto a pesar de que su familia cae en contradicciones. Por ejemplo, tienen toda la casa mueblada con muebles de Le Corbusier con piel de potro blanco que yo me pregunto si eso es ecosostenible y respetuoso con los animales, cargártelos para hacer muebles, ¿no? Pero bueno, en fin, son de gustos caros y necesitaban algo para poder seguir viviendo con ese tren. Lo que pasa es que resultó que todo esto era un circo mediático. El circo mediático de Greta Thunberg y su detención en Alemania. Imágenes y vídeos en redes sociales ponen en duda cómo se produjo dicha detención y recogen los momentos posteriores a la misma. Un vídeo muestra cómo Thunberg sonríe a los fotoperiodistas mientras es sujetada por agentes de la policía. Voy a compartir con vosotros el hilo de Filmor que muestra los vídeos donde se ve que claramente esto es un teatrillo. Se está riendo con ellos. Aquí está posando. Posando para la foto. Ya que alguien podría decir, bueno Miguel, oye, a lo mejor los policías, como es una persona famosa, pues a lo mejor por eso no fueron contundentes, a lo mejor por eso tuvieron cierta condescendencia en el trato. Esto no demuestra que es un montaje. Bueno, pero es que si lo vemos desde otro ángulo, vemos cómo la preparan, no les gusta la toma y proceden a repetirla. Aquí vemos que están aquí posando. Preparan todo. Ahora sí, dan la autorización. Esto es claramente un circo. Van sonriendo. Felices todos, encantados de haberse conocido. Y van a la siguiente zona, donde veremos pues esto que habíamos visto anteriormente. Y hay más información. Podemos ver aquí pues cómo se la llevan en volandas para la foto. La policía alemana desaloja por la fuerza Greta Thunberg. Ya tenían los titulares que buscaban, ¿no? Ya todos los medios de comunicación podían construir pues el relato que ellos andaban buscando. Y ahora vamos a entrar ya a la madre del cordero, ¿no? Que es como los políticos pues se están nutriendo y están sacando pingües beneficios de todo este tema. Porque resulta que en Europa, y esto lo sabemos porque es un tema que ha estado candente en España por el precio de la luz, con el tema de los derechos de emisiones de CO2, pues en Europa tenemos una especie de sistema de subasta. Se podría decir que al mismo tiempo es un impuesto y que las compañías energéticas tienen que pujar por derechos de emisiones de CO2. Y que esto genera beneficios a los propios gobiernos, igual que la inflación también les permite recaudar más. Se puede decir que hay un interés en todo esto, igual que hay un interés por parte de las energéticas de llevarse las subvenciones de la transición ecológica. Porque evidentemente este cambio de modelo de producción de energía requiere de subvenciones. A pesar de que es más caro y menos eficiente. Y da una serie de problemas que no nos están informando de ello. El gobierno ecologista alemán se forra con las emisiones de CO2 tras apagar las nucleares y resucitar al carbón. El país germano fracasa en la reducción de emisiones por el uso de carbón, pero su gobierno lo aprovecha para disparar la recaudación. Vaya, de dinero iba todo esto, no se podía saber. En este tipo de cuestiones conviene usar la navaja de Ockham y quedarnos con la explicación más sencilla, la más plausible. Cuando vemos que se puede uno ir a las conspiraciones. No, es que esto hay un interés malvado por parte de estos de hacer esto otro. O no, es que esto es para luchar contra el cambio climático, no sé qué, no sé cuántos. Generalmente tenemos que quedarnos con la explicación más sencilla. Y la explicación más sencilla es dinero. Y de esto va la película, de dinero. Esto, lógicamente, da mucho dinero a las propias energéticas en forma de subvenciones, pero también a los políticos. La política ecologista de Alemania empieza a dar sus frutos, pero quizá no los que sus promotores esperaban, ya que el país germano cerró el 2022 con prácticamente el mismo nivel de emisiones de CO2 que el año anterior. De esta forma incumple las metas de reducción de emisiones con las que Berlín se había comprometido. Pero claro, es que a lo mejor la meta no era salvar el planeta de ese malvado cambio climático responsable únicamente Europa, claro está. No, no, es que a lo mejor la meta era recaudar más. Es que a lo mejor la meta era enriquecer a unos pocos. En ese caso ya las cosas van encajando un poquito mejor. Concretamente, según los datos publicados por el Instituto Agora Energy Wendt, las emisiones de CO2 en Alemania se situaron el año pasado en un total de 761 millones de toneladas, aproximadamente lo que sobrepasa el límite establecido. El dato de emisiones contaminante situado en línea del registro durante el 2021 aleja a Alemania de su objetivo de reducir un 65% las emisiones de efecto invernadero para el 2030 respecto a los niveles de 1990. En estos momentos solo se han recortado estos niveles en un 39%. Pero lo más sorprendente de la situación es que el negativo dato de emisiones se produce en un año en el que consumo de energía cayó un 4,6%. Pues a pesar de que ha caído el consumo, han recaudado más. Han marcado récords hasta suponer el 46% del mix eléctrico del país. ¿Cómo es posible entonces que la emisión de CO2 no haya caído? Pues esencialmente por el drástico aumento en el uso del carbón. Y aquí vemos el gráfico del aumento del carbón. ¿Y qué se debe este importante incremento del uso del carbón? La política antinuclear de Alemania, que ha venido desactivando todos los reactores en los últimos años con el pretexto de la ecología, pese a que la nuclear es limpia y segura. Y por otro, el menor uso del gas por lo de Rusia. Como viene alertando el libre mercado, la política energética europea ha estado marcada por una nefasta estrategia que consistía en depender masivamente de la importación de gas ruso barato. Hay alguien que gana con todo esto y es aquí donde está la madre del cordero. Llegados a este punto, ¿hay alguien que haya ganado con esta situación? Pues sí. Los socialistas, los liberales y los ecologistas. Pese a fracasar en la reducción de emisiones, han logrado una fuente extraordinaria de recursos públicos. Concretamente, han aumentado en la recaudación derivada de los derechos de emisiones de CO2. Con lo cual, pues evidentemente, a más contaminación, más dinero recaudarán ellos. Igual que más van a ganar con la inflación. Con lo cual, evidentemente, aquí hay intereses económicos muy fuertes de que esto sea así. Y por el camino te montarán teatrillos diciendo que ellos están solucionando todos los problemas del cambio climático. O incluso, pues, te montarán espectáculos dantescos, circos, con Greta, cuando la realidad es que todo esto, pues, es un burdo montaje para contentar a sus votantes mientras enriquecen sus bolsillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!